Muy buena gente, mi nombre es Mantidas y bienvenidos otra vez al galpón. En el video de hoy vamos a estar haciendo el botiquín para el galpón, si se puede ver ahí. Lo hicimos con los retazos de los clavadores que nos quedaron del techo y con el recubrimiento del taller que era machimbre. Y bueno, arrancamos con los clavadores que eran de 2x1 de pino, armando lo que es la estructura superior y la estructura inferior del botiquín. En este caso con la prensa estoy utilizando una escuadra de madera que hice justamente para que quede a escuadra el rectángulo, el cuadrado de la base, y no nos quede todo torcido. Una vez que ya realizamos los dos cuadrados, los rectángulos en este caso los unimos con una especie de tirante que es también de clavador de pino, que es para que los mantenga a escuadra los dos, el uno del otro. Los clavadores que estamos usando como tirantes para sostener ambos cuadrados, ambas bases, los estamos atornillando con dos tornillos cada uno en cada punta, para que no se mueva. Bueno, ahí ya comenzamos con lo que es la colocación del machim de la parte trasera. Al mismo lo apoyamos y directamente con un tornillo de cada lado hacemos que lo sostengan, mientras al siguiente lo vamos insertando en la ranura que trae el machim de la parte trasera. Luego en lo que es la parte de abajo le colocamos otro tirante más de machimbre atornillado a los costados, que eso nos va a servir para atornillar lo que va a ser el piso del botiquín. Bien, con la caladora lo que vamos a hacer es le vamos a dar la forma justamente al machimbre para que entre entre los tirantes dentro de lo que es el botiquín. Una vez que lo cortamos a medida, lo colocamos y le ponemos un tornillo al último clavador que le pusimos. Ya de esta manera vamos haciendo lo que es el piso del botiquín. Para las paredes hacemos lo mismo que hicimos con la parte de atrás, le vamos poniendo machimbre de abajo hacia arriba y los vamos atornillando uno de cada lado del tirante. Y para la parte superior lo mismo, vamos poniendo el machimbre, los vamos atornillando y el siguiente machimbre lo vamos encastrando y atornillando. De esta manera logramos que nos queden todos derecho. Una vez que ya colocamos todo lo que serían los machimbres, le pasamos con el router con la fresa copiadora para que de esta manera nos quede a la misma altura que las dos estructuras superior e inferior que hicimos con los tirantes y que no nos sobresalga el machimbre por ninguno de los lados, quedando desprolijo. Para la tapa hacemos un cuadrado de machimbre de las medidas que sea nuestro botiquín y con dos tiras de machimbre las unimos, pegamos la tira de madera al cuadrado ya realizado de machimbre y con unos tornillos los fijamos para que no se mueva. Recordemos que le ponemos dos, uno de arriba y uno de abajo para que no tenga juego ni con el paso del tiempo se nos mueva o se salga de escuadra la puerta. Bien, a lo que es los costados y a la pared trasera del botiquín le hacemos lo mismo que con el router, le vamos pasando el router con la fresa copiadora para que tome la misma forma que tiene el cuadro del botiquín, la que se lo hicimos con los tirantes de pino y no quede desprolijo, sino que sea un poco más vistoso. Bien, con la caladora volvemos a cortar los machimbres para lo que son el estante del interior del botiquín. Recordemos que por adentro pasan los tiradores o los clavadores que sostienen la estructura superior de la inferior, por eso le tenemos que dar la forma para que encastre en el medio de esos tiradores. Una vez ya cortada lo presentamos, le volvemos como hicimos con la puerta, le volvemos a poner dos tiritas, también en este caso son de machimbre cortadas y lo mismo, las pegamos con cola vinílica y las atornillamos con uno o dos tornillos a cada madera. ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez que ya está hecho lo que sería el estante, pasamos a cortar pedacitos de tirantes, chiquititos, le hacemos dos agujeros, estos van a ir atornillados a la estructura del botiquín que va a ser lo que va a soportar el estante. Los pegamos con cola vinílica y después los atornillamos con dos tornillos cada uno. Recuerden que tienen que estar todos a la misma altura para que esté derecho el estante y no esté torcido ni tenga juego. Una vez ya colocados los soportes, colocamos el estante. Recuerden que le van a tener que hacer un poquito de juego ya que va a entrar justo. Y una vez terminado y colocado el estante, pasamos a pegar la parte de atrás que se la quitamos para colocar el estante con más comodidad. Y para esto realizamos lo mismo, le ponemos cola a lo que es la estructura y pasamos a atornillar los machimbres de la parte trasera. Luego pasamos a lijar todo lo que es la estructura del botiquín, ya que el machimbre ya viene lijado por lo general. Y preparamos todo lo que es la estructura con la lija para barnizarlo. Creo que si hay algo más aburrido que lijar es ver a alguien lijar, pero es para que vean que hay que lijar. Y después pasamos a lo que es barnizar la puerta y posteriormente el botiquín. Yo en este caso lo estoy realizando con un barniz común, ya que no es algo que va a estar a la intemperie ni va a sufrir mucho de humedad o contacto con lo que es el sol y el agua. Lo estoy barnizando con un barniz común. El mismo sí tiene tintura para barniz de color cedro, si no me equivoco. Y yo para pasarle barniz prefiero pasarlo con una esponja, una esponja de cocina común y corriente, que vale 15 pesos creo. Cortamos un pedacito, mojamos la esponja en el barniz y se lo pasamos. Para mí es mucho más rápido y le queda mejor terminación y no le quedan la beta de los pelos del pincel. Aparte se me hace, esto ya es de cada uno, para mí tiene una mejor terminación. Además de la rapidez y de que sale mucho más barato que un pincel. Y después para lo que es la tapa del botiquín, con cinta, una vez que realizamos el dibujo de la cruz del botiquín, con cinta pasamos a cubrirle todos los bordes para no pasarnos con la pintura y pintar toda la puerta. Una vez que ya cubrimos todo el reborde, con un bisturí o una trincheta o un cúter, lo que tengan a mano, cortamos el sobrante del lado interior, lo que quedó del lado dentro del dibujo. Y pasamos otra vez con una esponjita, ahí vemos como con el bisturí la corto, el pedacito que voy a usar. Pasamos a pintarlo, yo en este caso lo pinté con acrílico, acrílico rojo, ya que el acrílico tiene un secado más rápido. Y después con la agujereadora le pasé a realizar lo que es el agujero para pasarle la manija para poder abrir la puerta. Así es, una manija para cajón. Y una vez que secó ya el acrílico, pasamos a sacarle la cinta de papel y a barnizarlo de la misma manera que hicimos con el botiquín. También en este caso con una esponjita. A la hora de barnizar en la puerta, recuerden que yo por lo menos barnicé todo, inclusive donde está pintado con acrílico. Ya que el acrílico lo único que hizo fue darle pintura, no le da protección ninguna a la madera. Y el barniz, por más que sea un barniz común, le da una mínima protección ante la humedad común que puede llegar a haber dentro de una casa. Recordemos que si este botiquín lo vamos a usar en un exterior, tendríamos que estar usando lo que es barniz, ya sea barniz para deck o barniz marino, que le damos protección. Bien, y por último colocamos lo que es la bisagra. En este caso le compré bisagras chicas, que van con dos tornillos cada una al botiquín y dos tornillos a la puerta. Bien, una vez ya colocados todos los tornillos, así nos queda el botiquín terminado. Bueno, y hasta acá el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, disculpen la demora del video, pero tuvimos unos inconvenientes técnicos. Y no olviden seguirnos en Instagram, que voy a dejar el enlace en la descripción del video. Y nos vemos en el siguiente video, espero que les haya gustado. Chau.